La hipocresía del Partido Popular con Junts y Puigdemont de montar un acto el próximo domingo 24 de septiembre, al que no está Vox invitado, importa mucho más la foto, no quieren otra foto de Colón, que el futuro de España o criticar negociaciones con el prófugo de la justicia a la vez que financian ese golpe separatista e independentista, a la vez que financian a Junts, permitiendo que tengan grupo propio en el Senado, un Senado controlado con el Partido Popular por mayoría absoluta, a la vez que González Pons se reúne con Turul, miembro de Junts, a la vez que, bueno, pues Feijó, nunca le ha importado tratar de negociar o llegar a acuerdos con esa formación política. Aznar también llamaba a las manifestaciones, el que pactó con Puyol, TV3, la lengua, los puertos, esa de la Guardia Civil, policía propia, tapar la corrupción, que el Partido Popular no dé lecciones de nada y no sea tan hipócrita.